Vamos a complacer con mucho cariño Para la gente de Chautengo, la gente de Cruz Grande La gente de San José de la Palma Marquelia Las Peñas Con mucho cariño Se llama y dice Ella lo quería Pero Marbelito Rebolledo le engañó ¡Oh! Tradicionero Cuando me escuché esta lampada Refresca en mí el recuerdo De una vieja tonada Letras de amor Y dulces melodías Historia de un romance Que se acabó en un día ¡Ajá! ¡Pero qué rico! ¡El recho del acordeón! ¡El chomolera! ¡El chomolero! ¡El chomolero! ¡Salimos! Ella lo amó sin condiciones Menos sin más razones Su vida y sus anhelos El engaño Jurgando aquí el amor Matando su ilusión Rompiendo el santo sueño Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la bala Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la bala Y la familia Hernández Mi compadrino Ajá ¡Vamos! 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 Y me voy para Perseverancia compadre Mami Padre, Freddy